¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? Es el tema de la familia. En España esta situación va avanzando de una manera considerable. La ruptura de las familias, la caída de la natalidad, etc. es algo tremendo. Yo siempre recuerdo alrededor de esto que había ido yo a Morella con un premio Nobel de Economía con Franco Modigliani, con motivo de los premios Jaime I en Valencia. Y me dijeron, enseña algún sitio. Y yo, bueno, vamos a Morella que siempre están los monumentos con la cosa de la antipapa luna, etc. En serio, pues es siempre original y bonito y desde el punto de vista artístico y cultural, etc. Y yo estaba allí, vengo a hablar de cosas relacionadas con el antipapa, con los monumentos bóticos, etc. Y me plantea de pronto Franco Modigliani. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo están los problemas de la familia y de la natalidad en España? Y entonces yo empiezo a dar unos datos, unas cifras y unas cosas alrededor de esto. Y me dice, vaya bomba de relojería que tienen ustedes. Y tenía razón. Y tenía toda la razón con esa frase. Por eso, cuando he visto que aquí, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, hemos decidido en el Instituto tratar de este tema y tratar de ese tema con una autoridad importante para la que se va a hablar ahora, como es la que en estos momentos nos va a ilustrar, la verdad es que me ha parecido, la ponía en la idea inicial quienes la han tenido y nos ha parecido muy bien en el Instituto, pues algo verdaderamente esencial y fundamental. Así que creo que en este momento debe María Lacalle Noriega decirnos más cosas sobre la personalidad que nos va a aclarar este conjunto de temas, nos va a actualizar y la verdad es que nos va a apetecer a todos tomar notas porque es de las, y luego ya veremos el texto íntegro, porque es de las cosas que en estos momentos más merece la pena. Así que tiene la palabra doña María Lacalle Noriega para hablarnos de quién es quien nos va a ilustrar alrededor de este tema vital. Bueno, pues es un honor y un placer presentar a Juan Pérez Soba, a quien considero un maestro y también un amigo desde hace ya muchos años. Juan Pérez Soba nació en Madrid, es bachiller en teología por la Universidad de Solamanca, porque entonces San Dama era solo un centro auxiliado, es licenciado en teología en especialidad de moral por la Universidad Pontificia de Comillas, y doctor en teología en matrimonio y familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Más allá de estos títulos y de esta formación, creo que hay que resaltar que Juan Pérez Soba es uno de los artífices de una auténtica revolución en la moral teológica, revisada y propuesta a la luz de la Veritatis Estendro de Juan Pablo II. Tiene obras muy importantes que están operando como un auténtico revulsivo, un ámbito que se venía enseñando y entendiendo de una forma determinada desde hacía muchos años y han, con otros autores como Livio Melina, José Noriega, pues nos proponen una moral auténticamente revolucionaria, que está basada, como digo, en la Veritatis Esplendro de Juan Pablo II. Ha sido profesor muchos años en San Damaso de Moral, tiene alumnos por todo el mundo que le recuerdan con gran admiración. En San Damaso también fue bibliotecario y vicedecano de la Facultad de Teología y desde hace unos años vive en Roma y trabaja en el Instituto Juan Pablo II, donde es catedrático. El Instituto Juan Pablo II, como saben, está inscrito a la Universidad Lateranense, en Roma. Allí enseña desde hace años temas relacionados con la pastoral del matrimonio y de la familia. Y verdaderamente se está produciendo una segunda revolución en un tema que también había que revisar a fondo, como es toda la cuestión relacionada con la pastoral del matrimonio y de la familia. Juan Pedro Soga es autor de innumerables obras. Tengo aquí como cinco o seis hojas llenas de libros, artículos, ponencias en congresos que no voy a leer, pero no los intento leer por los dos lados. Entonces no los voy a leer porque sería muy largo. Creo que es más interesante cederle la palabra. Muchas gracias por la invitación, por haberme acertado como miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esta Universidad Francisco de Vitoria. Me siento honrado de poder hacer esta conferencia en un tema que, como os he dicho, es esencial. El título es La familia en la actualidad, profecía de una nueva humanidad. El bienestar de la persona y la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Son palabras que se pronunciaron ahora justamente 50 años en la Constitución Pastoral Gaudium de Spes del Concilio Vaticano II. Aparecían como introducción del capítulo que se tituló La dignidad del matrimonio y la familia en la perspectiva de la cuestión del matrimonio y la familia en el mundo actual. Era el primero de los problemas más urgentes a tratar en esa fase final del concilio y que ocupan toda la segunda parte de la Constitución Pastoral. Podría parecer que era una cuestión obvia, la necesidad peritoria de abordar un problema básico de una repercusión máxima en la sociedad actual. Pero con este juicio caeríamos en un anacronismo que nos incapacitaría para aprender el significado primero de la enseñanza conciliar a la que nos hemos referido. Lejos de ser un tema descontado, hemos de partir de un hecho clave. Se trata de una novedad absoluta en la historia de la Iglesia. Antes de esta ocasión, ningún concilio había hablado de la familia en cuanto tal. Sí, se había expuesto numerosas veces la doctrina y las normas morales y jurídicas propias del matrimonio a las que se juntaban precisas aplicaciones pastorales respecto del modo de contraer los requisitos necesarios para el mismo. En especial, había defendido su valor sacramental tanto en los tiempos patrísticos como en el momento de la reforma luterana. Pero en ninguno de estos temas entraba la familia en cuanto tal. En cuanto a institución, se dejaba su estado de salud a la evolución de los tiempos y las culturas, siempre sostenida por un matrimonio que consideraba fuertemente arraigado en una sociedad configurada por el cristianismo hasta el punto de haber erradicado en ella cualquier asomo de divorcio. En cambio, en el concilio, se presentan unidas la comunidad conyugal y familiar, de una forma inseparable por su intensa carrera de la acción. Con esta opción, se anunciaba un modo más personalista de considerar la familia, donde no prima su dimensión institucional, que se podría describir como un marco inmutable, cuanto el aspecto de comunión de personas que incumbe al modo concreto de conducir la vida y en el que impactan los cambios históricos. Es decir, la cuestión de la familia y su emergencia en el concilio no se puede pensar como el resultado de una estrategia para mostrar con elocuencia un punto candente que despierta el interés o el solo reconocimiento de la evidencia del importante crecimiento de los problemas familiares, cuanto el fruto primero de una renovación profunda de la teología conciliar que tenía su punto de vista puesto en la Iglesia como misterio de salvación. Es decir, se ponía la familia en conexión con el interés central de los trabajos conciliares a partir del cual se enfocaban las demás cuestiones. Todo ello se ha de percibir como un acontecimiento de gracia por el que Dios guía a su Iglesia en el perguinar de este mundo. Como primer paso en este sentido, hemos de pararnos especialmente en entender el alcance de dos aspectos de especial importancia de este capítulo familiar. Primero, la cuestión aparece en el último documento, aquel que se califica de forma extraordinaria, nunca se había hecho antes, como pastoral. Segundo, se enfoca dentro de un marco más amplio que es el diálogo Iglesia-mundo en una visión histórica y dentro de una relación particular de la realidad actual. La familia como realidad pastoral. El mismo modo de presentar la familia en el documento conciliar está marcado por el enfoque pastoral del tema y de modo muy concreto de lo que significa su relación íntima con la Iglesia. La necesidad sentida de abordar el argumento no era en ese momento una exigencia doctrinal para calificar una cuestión debatida por el desconcierto en los fieles. De hecho, no se encuentra en el documento ninguna definición de familia y su lenguaje no tiene ningún rasgo de ser apologético. Su modo de redacción, por el contrario, da, por supuesto, que los interlocutores saben bien a qué se refiere el documento conciliar cuando se refiere al matrimonio y la familia y que se puede partir pacíficamente de esta comprensión general como base común para cualquier diálogo. En cambio, la novedad que impregna el texto final y que fue el motivo de muchas discusiones internas durante sesiones en el aula conciliar, en el largo proceso de redacción del texto, sí que tienen un hondo contenido teológico y contienen aspectos de profunda renovación que van a ser recogidos como puntos claves de la enseñanza conciliar. No se encuentran rastros en el concilio de la perniciosa división entre verdad doctrinal y pastoral que posteriormente se ha hecho presente en la Iglesia y ha invadido de modo especial el ámbito de la pastoral familiar. Más bien, se puede considerar un fruto maduro a la profunda doctrina de la Iglesia que se había desarrollado en los años precedentes. Es así como lo interpretó San Juan Pablo II como testigo privilegiado de los trabajos conciliares en su memorable discurso en la vigilia de oración de la primera jornada mundial de las familias el año 1994. En él relacionaba la forma como la Iglesia se había referido a sí misma en el concilio como lumen gentium, luz de las gentes a necesaria toma de la conciencia de la familia como gallium et spes como gozo y esperanza de la humanidad. La profunda interrelación de las dos ya había sido destacada como arzobispo de Cracovia precisamente cuando quería sintetizar el fruto del concilio. Cito. Es necesario ver el conjunto de la enseñanza de este concilio suvolverse completamente a la Iglesia y a la humanidad contemporánea. Sabéis que el Papa Juan XXIII definió esta misión cuando promulgó el concilio y dijo entonces que el objeto del concilio lo expresaría en latín era la comodata renovatio eclesia una renovación de la Iglesia adaptada a las necesidades de nuestros tiempos. En el cuadro de esta renovación de la Iglesia adaptada a las necesidades del tiempo el matrimonio y la familia son una de las piedras angulares. De hecho, tanto la Iglesia con la entera humanidad, ya sea la nación o el Estado, se apoyan sobre el matrimonio y la familia. La realidad pastoral a la que responde, a pesar de las expresiones genéricas que la acompaña, se puede decir que es muy precisa. Podríamos determinarla en la necesidad de superar uno de los obstáculos fundamentales para la evangelización que el concilio había planteado claramente cuando decía de modo taxativo. El divorcio entre la fe y la vida en muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Esto es lo que aporta la familia respecto a la Iglesia como evidencia primera. O en verdad, se enseña a las personas a comprender la convivencia familiar a la luz de la fe o la disociación a la que nos hemos referido pesará gravemente sobre la vida de la inmensa mayoría de los cristianos. Es importante en realidad el sentido pastoral de esta perspectiva. La forma como la Iglesia debe ver a la familia cristiana ante todo debe consistir en que en ella se viva la fe como algo previo a considerar la cantidad de problemas que la acusen. Se trata de describir cómo la fe es vida y genera vida antes de presentarse siempre de un modo un poco artificial como un auxilio para la resolución de las dificultades. Está claro que por parte de muchos en aquel momento no se percibió así. De hecho, la gran obra de teología pastoral que se llevó a cabo al fin de la Asamblea Conciliar y que marcó de un modo determinante el posconcilio el Handbook de Pastoral Teloví dirigido entre otros por Karl Rahner de las más de 3.500 páginas en las que expone su propuesta no dedica a la familia sino una setenta. Por eso, en esta exposición procuraremos destacar el valor profético de Karo Boitigua que supe percibir, en cambio, el sentido de la auténtica semina verbi de la familia como propuesta para la Iglesia. Dios tiene sus tiempos para actuar y en la percepción del valor de la historia que corresponde en gran medida a una visión moderna es esencial para la asunción de nuestro tema. La nueva sensibilidad de la acción de Dios como generadora de una historia de tal forma que se pueda calificar como de salvación fue uno de los puntos fuertes del concilio hasta el caso de ser la clave teológica la principal obra de teología del inmediato posconcilio como fue la Historia Salutes en la que intervinieron los principales teólogos del momento. De aquí brotó una primera teología de los signos de los tiempos para cuyo estudio se constituyó una comisión conciliar que tuvo una repercusión muy grande precisamente en la Gama de Spes. Ya desde la redacción del texto conciliar el tema de la familia se percibía dentro de esta relación a modo digno de esos signos de la presencia de Dios en medio del mundo aunque después la redacción de su contenido tuvo más en cuenta el amor conyugal sin un desarrollo suficiente de su aspecto social. La verdad esta perspectiva era muy grande en su contraste con una teología no escolástica centrada en formulaciones inmutables y con poca sensibilidad hacia las novedades que podían provenir del mundo filosófico. Su misma originalidad no hacía fácil su recepción sobre todo su asunción equilibrada. Siempre es más sencilla una incorporación de los cambios exteriores que una comprensión profunda de sus razones. Aunque sucedieran los tiempos conciliares reflexiones sobre la teología de la historia el peso de una concepción meramente evolucionista que prima como razón lo último que aparece fue grande en la forma de concebir el concepto de actualidad que ponía el concilio como una llamada a determinar el camino concreto de la Iglesia. Una teología de la acción más desarrollada viene en nuestra ayuda para realizar una visión narrativa de la historia más completa. Por ello sirve para comprender que algo es actual en la medida que es germen de una actuación en el mundo y que hay que comprender entonces la intencionalidad interna que anima dicha acción para poder valorar adecuadamente su sentido. De este modo la presencia activa de Cristo era razón fundamental del camino de la Iglesia con un indudable valor sacramental que afecta a todos sus años. Es decir no es actual lo que sucede como hecho sino la intención que anima una historia. Se evita así la identificación equivocada de la novedad con el mero cambio exterior y caer en la búsqueda afanosa de lo último como de la moda que se convierte inmediatamente en vieja. El concepto genérico de ayornamento que rodeó el concilio pecaba de este actualismo inadecuado. Lo fundamentalmente nuevo es lo que renueva interiormente y que es capaz de transformar lo exterior. Por eso tenemos que tener en cuenta como decía San Ireneo que Jesucristo trajo toda novedad al traerse a sí mismo. El llamado cristocentrismo objetivo desarrollado más sistemáticamente en el posconcilio insistió enormemente en este punto pues comprendía que el evolucionismo histórico conducía a abandonar la comprensión real de la salvación obrada por Cristo y caía casi irremediablemente en un poscristianismo actual que es uno de los peores obstáculos para la evangelización en estos días. El hombre en su capacidad de respuesta a Dios es la gran novedad en este mundo y percibe comprender la importancia del don divino con el que nos da identidad y nos hace vivir para aquello que vale la pena ser divino. El amor en su condición de permanecer lejos de verse como una estaticidad aparece como fuente de vida principio constante de renovación. El amor se convierte entonces en el fundamento de una teología del tiempo donde la guía del mismo son las promesas de Dios que actúan como luz para poder interpretar el tiempo presente de un modo acorde a la voluntad divina. Esto tiene que ver con la temporalidad de la acción amorosa que construyen las personas y sus relaciones. Se trata de una comprensión del hombre a partir de la realidad de ser llamado por Dios. Quizás su mejor formulación es la de San Máximo el Confesor que considera la antropología fundamental a partir de tres dimensiones fundamentales. Ser, ser bueno, ser para siempre con tres maneras distintas de ser que solo en el hombre tienen sentido. Así se conjuga la temporalidad humana con la acción de la gracia de Dios en el hombre y su progresiva divinización. El hilo conductor que sostiene la unidad de estas tres dimensiones es el amor dentro de la profunda sinergia del Espíritu Santo con el hombre en su progresiva identificación con Cristo. La llamada remisión al principio que establece la base de las catequesis del cuerpo de San Juan Pablo II tiene distintos significados que configuran un panorama antropológico de gran contenido donde la historia y el tiempo son claves para su comprensión. Las experiencias originarias permiten el acceso a una verdad del hombre universal que le configura en cuanto tal. La realidad de la concupiscencia en cambio explica el oscurecimiento de esa verdad de forma que se fragmenta la unidad de la experiencia. La redención supone una purificación del corazón que le integra esta verdad y es una luz necesaria para poder realizar la propia vida en plenitud. La verdad del cuerpo se une a la de Cristo resucitado en donde se manifiesta la realidad de Dios. Así se configura la antropología adecuada que permite al hombre comprenderse a sí mismo en la tensión de realizar su vida y evita cualquier tentación tendente a querer medir la vida humana desde las propias limitaciones o como una simple adaptación al usual en el entorno cultural. Así se delinea una historia de liberación en la que el hombre puede vivir según el plan de Dios. La visión antropológica teológica de la temporalidad supera entonces la visión lineal de la historia o la mera evolución mecanicista. Ideas ilustradas desmentidas de modo dramático por los acontecimientos terribles del siglo XX y las graves amenazas con las que ha comenzado el nuevo milenio y del que dependemos ahora en los profundos desequilibrios que ha sembrado en el orden internacional. El evidente ocaso de la edad moderna todavía no ha sido suficientemente asumido. La posmodernidad ha quedado encerrada en elementos deconstructivistas y fragmentarios que no ayudan ni siquiera a su comunicación y desarrollo. El pretendido fin de la historia y de los grandes relatos no son sino modos de evitar una interpretación real de la historia abierta a una promesa más grande. La sola tecnología y las posibilidades de poder no son capaces de iluminar la auténtica esperanza que mueve la historia. Todos estos procesos han obligado a la cuestión del sujeto que se ha emotivizado hasta límites realmente asombrosos. El llamado sujeto emotivo es incapaz de poder construir su propia historia pero que deja de ser el verdadero protagonista de su vida que en gran medida abandona las circunstancias y es movida por otros. Por eso la auténtica visión de la actualidad nace a los ojos de la fe. La actualidad de la iglesia así entendida se nos aparece ligada con la vida de las familias cristianas pues en ellas es donde se vive y se testimonia en primer lugar ese amor que renueva la iglesia. Esta necesidad de beber de la fuente del amor esponsal es el modo de poder testimoniarla en el mundo. No es un principio externo sino real de la calidad como propio de la vida eclesial. Es la calidad la que permite la edificación de la iglesia que se realiza en relación a las diversas comuniones personales que unen a los hombres. Nace de la fe en un amor aquel que nos ha revelado el mismo Cristo como recuerda la Dei Verbum que cito en esta revelación Dios invisible por la abundancia de su caridad habla a los hombres como amigos trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Es por tanto una historia de amor la que pide fe con una implicación personal decisiva. Esta actualidad tendrá siempre como fin la Eucaristía porque en ella se recogen todas las acciones de los hombres se actualiza su renovación profunda al ser asumidas en la misma entrega redentora de Cristo y se anticipa su consumación escatológica de comunión con Dios en el sacramento que concede la vida eterna. Por eso la entrega eucarística es para la vida del mundo. Como la familia no puede darse a sí misma la Eucaristía emerge su relación intrínseca con el sacerdocio en una conjunción sacramental de máxima importancia para la comunión eclesial. Nos hallamos ante los dos sacramentos sociales que tienen como fin edificar la Iglesia. Se unen de modo especial en la celebración eucarística cuyo valor esponsal y matrimonial tiene que ser profundizado y enseñado a vivir. Una sabiduría humana. Honrarás a tu padre y a tu madre. San Juan Pablo II hizo de este mandamiento el centro de la reflexión sobre la familia porque descubría en él la realidad profunda del misterio del hombre. Introducía así a la familia en el contexto de las relaciones humanas como aquella que llama a un orden sostenido por una autoridad en donde se juega en verdad el sentido de la vida. La necesidad de honrar es sin duda alguna una obligación mayor que el mero respeto. apunta una reverencia que sostiene una excelencia en la cual se asienta el verdadero valor de nuestra vida. Es como la luz que ordena en microcosmos que es el hombre y donde se marcan las directrices fundamentales con las que poder caminar. Se comprende ahora de qué modo el oscurecimiento de esta honra supone introducir un desorden radical dentro de las relaciones humanas y de un modo muy particular lo que corresponde al papel de la autoridad. Ante todo el mandato divino implica un reconocimiento del valor de un vínculo estable. Ser padre o ser madre exigen una honra porque permanecen. No se trata de una función que se ha ejercido en un tiempo y luego se acaba. La paternidad y la maternidad son relaciones inevitables. Su presencia no pasa nunca. En ella se encuentra la experiencia primera de incondicionalidad vinculada a un amor. La importancia de su existencia es esencial para poder responder con libertad al horizonte de la propia vida. Podemos descubrirlo en cuanto se inserta como fuente de sentido dentro de una lógica del don. Nadie ha elegido a su padre o a su madre sino que los asume como fundamento firme de la propia existencia. Dios ha recibido algo tan grande que nunca podrá devolver del mismo modo. Esto liga al sentido de vivir a una relación con lo que nos han entregado la vida porque esta misma es un don. La luz de este orden tiene que ver con un amor originario creativo del cual el amor de los esposos es un signo visible y cercano. La solidaridad humana que esto supone se basa en la realidad de la experiencia de un amor recibido de forma incondicional como marco fundamental para toda la vida humana. Tiene que ver entonces con la relación esencial de generar una vida que no es un hecho físico sino una realidad personal. La razón de ser persona no está en su autoconciencia sino en relación originaria que le da identidad y que requiere por ello un proceso de personalización en donde se genera el sujeto moral. Este sentido de sujeto ha emergido con fuerza como relato del fenómeno de la alienación. La persona impedida de su desarrollo por determinadas presiones sociales no es capaz de una realización completa y en gran medida se queda en una única dimensión ya sea el lomo faber proletario como el lomo económicos liberal como el que se puede denominar homo inconstans emotivo postmoderno. La estructura social deformada por la pérdida de los vínculos esenciales se puede convertir en fragmentadora de la personalidad humana. Si en el planteamiento marxista se jugaba una nueva humanidad podemos comprender el auténtico significado de la reivindicación de la honra paterna y la emergencia de la familia. En primer lugar de aquí procede un nuevo modo de plantear la libertad como una realidad que no nace del vacío ni se expresa con una negación respecto de influjos exteriores sino que se genera por la responsabilidad ante una llamada anterior y tiene como verdad y guía la comunión de personas. Por ello la familia no es ni mucho menos una cárcel de la libertad sino el lugar de la misma. La casa es el ámbito de la libertad donde cada uno se sabe querido por sí mismo y puede desarrollarse según sus capacidades. palabras de Ratzinger en efecto con esta palabra eleucería el griego no expresa la idea de libertad de elección ni por tanto la posibilidad de hacer o dejar de hacer lo que no le parezca por el contrario eleucería en oposición al concepto de esclavitud expresa el estatus de pertenencia plena y jurídica al cuadro social correspondiente a la familia o al estado. Libre es el que donde quiera que esté se siente como en su casa es bastante verdad la libertad tiene mucho que ver con el sentimiento de la casa y de la patria. En segundo lugar la luz del amor se pone así en el centro de la experiencia de la propia vida y sirve de guía para conducirla a plenitud. Solo la referencia a un origen primero permite el reconocimiento de un amor originario sobre el que sentar la afirmación de luz esencial toda vida es un bien. De ella depende la percepción real y la dignidad humana. Se puede decir entonces en palabras de Juan Pablo II que comprender y llevar a cabo el sentido más verdadero y profundo de la vida ser un don que se realiza al darse. La unidad se le diga entonces a una experiencia básica y no solo a un sistema procedimental unido a un estado de derecho que al final solo defiende la dignidad de los adultos conscientes y sanos. Este cuarto mandamiento actúa como eje entre los mandamientos dirigidos a Dios y como a los del prójimo. Concede por tanto un sentido primordial y constructivo a todo el orden moral. San Juan Pablo II reconoce en él el sentido del don que ha de acompañar a todo mandamiento pues expresa el fundamento de unos primeros vínculos que tiene en Dios su base. Al darle la vida Dios exige al hombre que la ame la respete y la promueve de este modo el don se hace mandamiento y el mandamiento mismo es un don. La autoridad alcanza aquí un sentido de responsabilidad ante la vida que tiene al mismo Dios como primer referente de este modo el vínculo de amor que se establece aparece en la conciencia como principio de obligación. No podemos olvidar que desde una lógica amorosa sólo Dios puede mandar a amar. Kierkegaard hizo de este hecho el centro de sus reflexiones sobre el acto de amar. Mita Seller envuelta en una visión de valores en donde el amor sólo tenía un puesto funcional no podía comprender la existencia de este vínculo dinámico que despierta el mismo amor. Benedicto XVI haciéndose eco de estas disquisiciones ha aclarado precisamente el fundamento de este mandato. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor y desde antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta. La radicalidad de esta dinámica amorosa que une la universalidad de su comunicación con la intimidad de su origen la hace fundamento de sociabilidad y base del bien común. Es una realidad cuya percepción ha ido creciendo en estos años en la medida en que la misma consideración del bien común ha desaparecido en el orden social. Ahora se aprecia mejor su auténtico papel en las relaciones humanas por su carencia. Es decir que a Caritas Inveritate se le formulaba el bien común desde la dinámica del amor de Papa Francisco en Numen Fide expone con gran claridad el modo teológico por el comprender a la familia como el lugar principal de la recepción del don de Dios y fundamento de las relaciones humanas estables. Estas son sus palabras. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios en su amor y así ilumina el arte de la edificación contribuyendo al bien común. Sí, la fe es un bien para todos es un bien común. En el camino de Abrán hacia la ciudad futura la Carta de los Hebreos se refiere a una bendición que se transmite de padres a hijos. El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Aquí se fundamenta el sistema relacional que es un bien básico para la sociedad. Se trata de un capital humano que de por sí es un capital social porque la estructura la hace más rica en capacidades que concede una estabilidad que favorece su crecimiento en valor humano. La visión histórica de la Iglesia nos permite mirar de un modo especial la actualidad social que vivimos. Se ilumina desde una luz que permite juzgarla la promesa del Señor. La respuesta que hemos de dar entonces parte de este juicio de fe dentro de la historia. Recordemos que esta promesa es de la presencia de una persona no de la solución de problemas particulares. Se cumple así lo más propio de la acción pastoral de la Iglesia que se da en lo específico del buen pastor. He venido a que tengan vida y a tengan en abundancia. Estas fuentes de vida en nuestra realidad histórica se concretan hoy de un modo peculiar en la familia. Debate familiar que nace de la despiadada crítica a la familia que se hizo desde el marxismo y la revolución sexual nos revela una visión más profunda de las graves carencias de reconocimiento de la familia por parte de nuestra sociedad. Este es el resultado de un largo proceso en donde el fin mismo de la sociedad y la concepción del mundo se han puesto en juego. Papa Benedicto ofreció ya una primera reflexión de este proceso en la encídica Espesalvi acerca del modo de plantear la esperanza en la modernidad y de qué forma ha sido un punto determinante para el desarrollo histórico posterior. Un proceso similar se puede hacer a partir de la familia lo cual nos hace ver mejor el auténtico valor de la misma. En particular es necesario ver un giro decisivo en la historia del matrimonio por la secularización del mismo que comenzó con Lutero. Él fue el primero que dentro de la historia de la cultura pensó en el matrimonio como una realidad no sagrada. Una regulación civil de la concupiscencia humana dentro del plan genérico de Dios de generar hijos. Es un hito de tal categoría que es difícil hacerse cargo de los efectos que ha supuesto. De este modo se perdía a nivel social el respeto al misterio inherente al matrimonio y lo convertía en algo que está en manos de los hombres y cuyo sentido real queda solo en acuerdos humanos perdiendo el ámbito más grande en el que Dios está presente. La consecuencia inmediata resulta paradójica y es la privatización del matrimonio unida a la de la fe como resultado de las guerras de religión. La cuestión del matrimonio unida al amor quedaba marginada de la concepción social en la que no podían entrar los afectos. Matrimonio se convertiría cada vez más como una cuestión de dos donde el resto de realidades sociales no estaban presentes. Esta concepción privatizante va a ser consagrada con la extensión del puritanismo que defenderá una represión afectiva fortísima como un asunto simplemente de moral individual de todo alejado de cualquier consideración social. fue un paso decisivo para la constitución de la que se puede denominar desde el punto de vista cristiano familia burguesa. No lo hago desde un punto de vista social cuanto de entender burgues como una familia centrada en sí misma como si fuera protegida por Dios respecto a los avatares de la vida a modo de un refugio afectivo que no tiene una misión más que sí misma. Coincide esta familia burguesa con el surgimiento de la revolución industrial y su efecto devastador de las familias proletarias con un cuestionamiento grande de la justicia por lo que en determinados ámbitos el principio familiarista se llegará incluso a presentar como contrario al desarrollo social. Así debilitada la institución matrimonial sufre el embate del romanticismo que mina su aspecto jurídico como si fuera contrario al sentimental. Su dimensión institucional se presenta de mil maneras como cárcel del amor que es una violencia enorme la espontaneidad de las personas. Nace así un sentido de liberación como superación de límites exteriores donde la fragmentación entre verdad y libertad pasa a ser máxima. Con la primera guerra mundial que significa la caída definitiva del puritanismo como realidad social tanto el estado comunista soviético como las democracias liberales conocerán una fuerte revolución sexual que cambiará de modo definitivo la forma de vivir la sexualidad con la aparición del feminismo y el movimiento homosexual como la negación del valor personal de la sexualidad que sería algo meramente ideológico. La variación tan fuerte de este sentido de la sexualidad que ya no se considera una realidad de toda la persona y ajena a su realización plena se ha ido empobreciendo progresivamente. Primero con la separación con la procreación que se ofreció por B I en 1930 en la religión anglicana en el cuarto sino de de Lambeth. Ya en los años 60 y reforzada posteriormente por la ideología del género se ha llegado a separar del amor la sexualidad para convertirla en un objeto de consumo dejándola a la pura elección subjetiva. Aunque no se fuera consciente de todo ello ya en el concilio Vaticano II se comprendía el difícil panorama de la familia del que hemos partido. La permanencia de la misma y el modo de presencia en medio del mundo son ahora una clave ineludible del diálogo iglesia-mundo. Por ello se ha de considerar un don del Espíritu Santo la nueva visión de la familia dentro de la vida eclesial como una vocación a la santidad. Es entonces se la ve de una perspectiva más profunda la del plano de Dios que la renueva por dentro inserta una vocación al amor que tiene su origen trinitario y que dentro de la historia humana alcanza una universalidad sorprendente. De esta manera se le conoció un marco más amplio donde la realidad familiar alcanzaba una nueva dimensión y una misión esencial en la iglesia. La famosa invitación de San Pablo II familia sé lo que eres va en esta dirección. No se parte de una familia ideal por el contrario se trata de un amor que se sabe construir en los acontecimientos más diversos consciente de las debilidades humanas y de sus fracasos pero siempre en relación con una fuente primera que no pasa y permite siempre reprender la construcción de la familia. Dentro de la misma imperfección se toca algo definitivo a lo que se ha de prestar fe una fe en la familia garantizada por Dios que la convierte en una profecía el sentido fuente del término una profecía de redención. la enseñanza sapiencial de la ley no bastaba para que el pueblo de Israel se dirigiera a Dios. La dureza del corazón que pesa sobre el hombre enturbia su mente y hace perder sobre todo el horizonte al que dirigir los pasos que es el factor fundamental para estabillar el camino. Precisamente los profetas aparecen en el momento de asentamiento del pueblo cuando puede olvidar las promesas de Dios y adaptar su ley a una convivencia humana. Es la llamada de Dios a renovar la fidelidad de la alianza que es la luz original de la ley. La justicia divina se convierte así en el juicio de relación entre los hombres y en donde se transparenta la sabiduría divina que los une. El profeta no vive para sí mismo. su llamada por Dios incluye toda su vida como parte de su misión. Se puede decir que el profeta debe ser dominado por la palabra recibida pues sólo así puede resultar que libre su mensaje. La dimensión de testimonio conforma sus palabras pues hace presente a otro más grande que él. Se convierte en el primer testimonio de cómo la palabra de Dios se hace vida entre los hombres. El profeta ha de hacer vida a la palabra con un empeño personal en donde pone en juego toda su existencia. No pocas veces con amenazas de muerte. Esto se realiza con acciones y palabras en una integridad humana profunda. Capta los deseos más humanos para que en ellos se revele la grandeza de Dios. La conversión a la que llama es la vuelta a la alianza como fuente de vida que nunca se puede reducir a un pacto establecido o al contrario exige en realidad una unión de los corazones. Por eso el profeta no anuncia algo simplemente futuro que ocurrirá sino una acción ya presente en la historia para que el fiel sea de aderir. De aquí que van a revelar de qué modo la alianza es una obra de amor de Dios en donde él se revela a sí mismo. En la línea trazada por Deuteronomio en donde el amor es señal de fidelidad aparece la profecía del amor esponsal como lugar propio de la revelación de Dios. Se trata en medio de una práctica todavía poligámica en cambio de un amor exclusivo y eterno. Es decir basándose en el amor humano se muestra la más profunda verdad de la redención del corazón. Esta es la misericordia divina que caracterizará la nueva alianza que supera la dureza del corazón. Un amor capaz de hacer fiel al que lo recibe mostrando de qué modo la gracia divina es capaz de redimir el corazón humano. Hemos de refusar mucho la afirmación posiblemente más fuerte de la deus caritasés. A la imagen del dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo. El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de dios con su pueblo y viceversa el modo de amar de dios se convierte en la medida del amor humano. Esa estrecha relación entre eros y matrimonio que presenta la biblia no tiene prácticamente paralelo alguno en la literatura fuera de ella. Se puede decir por tanto que la crisis de la familia que padecemos es en primer lugar la crisis de la familia burguesa a la que me he referido. Una familia encerrada en el ámbito de lo privado y que vive para sus propios intereses. Esto es mucho más real que la sola calificación funcionalista de familia nuclear que tiene mucho más que ver con una adacción social a determinadas formas de vida. La familia burguesa es un intento de definir la familia de un modo ajeno a su auténtico papel social y corresponde y corresponde al momento que se ha desarrollado una escisión radical entre el ámbito social y el privado. Esto se debe no a su necesaria distinción entre privado y público necesaria para respetar los espacios y libertad humana sino a atribuir a cada campo una racionalidad absolutamente diversa. Así la sociedad misma parece como refractaria cualquier lógica familiar insiste en todo momento en una individualización de la persona. A pesar de la crítica personalista a esta concepción a partir de los años 70 se ha vuelto a extender de forma sistemática esta visión individualista. La mera racionalidad utilitaria de acuerdo de intereses relega de forma inevitable a la esfera de lo privado todo lo que corresponde a las convicciones la fe la conciencia y como no la esfera afectiva. El demotivismo actual que tiene su origen en el estallido de romanticismo que ensalzó los afectos en toda realidad humana incluso a modo de espíritu nacional no hizo al fin y al cabo sino privatizar todavía más el matrimonio porque dominado por un racionalismo privado privaba las emociones de cualquier dirección. De hecho fueron los distintos idealismos los que se volcaron a las estructuras sociales a modo de una ingeniería social que imponía sobre los hombres y las ideas preconcebidas el resultado fue una vez más una extensión enorme de guerras y revoluciones. La profecía es el anuncio de una verdad del hombre la verdad de la familia por sus propias características no se puede conocer en totalidad si uno no se empeña en ella requiere la transformación interior que el amor realiza y conforma a las personas es lo contrario de aquello que hace un observador imparcial que mira desde fuera cómo se desarrollan procesos constatables desde sus resultados exteriores. Así no se puede juzgar la familia. Una visión de este tipo es lo que ha conducido a la consideración de la funcionalidad de la familia. De esta forma se encasilla a la familia a partir de la realización de determinadas tareas dentro de la sociedad. Nadie duda la importancia de estas pero al mismo tiempo se comprende fácilmente que puedan surgir muchos sustitutivos que puedan realizar estos cometidos en vez de la familia incluso con mejores resultados inmediatos. En la actualidad la familia toma la característica de un evangelio de una buena noticia porque se produce la diferencia sentida entre un deseo que permanece y un temor que paraliza dentro de una comunicación obstaculizada por una ideología que impone su poder. La familia no responde solo a una función sino recuerda al hombre una verdad. Esto tiene mucho que ver con la familia como realidad vivida en donde la fe se hace relevante. Es la forma de comprender la cuestión antropológica que se juega en ella. Como dejó claro el Papa Benedicto al querer sintetizar el sínodo sobre la nueva evangelización dice se ha hecho patente que en el tema de la familia no se trata únicamente de una determinada forma social sino de la cuestión del hombre mismo. De la cuestión sobre qué es el hombre y sobre lo que es preciso hacer para ser hombres de modo justo. Los desafíos de este contexto son complejos. Tenemos en primer lugar la cuestión sobre la capacidad del hombre de comprometerse o bien de su carencia de compromisos. ¿Puede el hombre comprometerse para toda la vida? ¿Corresponde esto a su naturaleza? ¿Acaso no contrasta con su libertad las dimensiones de su autorrealización? Estas son las preguntas que corresponden. ha sido la toma de conciencia de este hecho de la verdad del hombre que requiere ser vivida que se pone en juego en el modo como pretende construir su vida lo que ha conducido a una reflexión sin precedente sobre la familia también desde el punto de vista teológico como una profunda luz. Empezando por las famosas catequesis de la teología del cuerpo San Juan Pablo II el Papa de la familia ha ofrecido un magisterio impresionante sobre la familia que ha tenido su continuidad con Benedicto y debe considerarse como la luz con la que emprender el camino por señal de la iglesia que ha emprendido el Papa Francisco. Se puede entender como a modo de Moisés los papas han abierto un camino en el desierto en el momento histórico que vivimos. Una nueva humanidad. Hemos hablado de la capacidad de generar vida como elemento fundamental que determina la familia. Es una actividad de tal género que conforma la misma humanidad que se puede dominar en cuanto tal familia humana. No es una mera metáfora. Queda claro por todo lo dicho que no basta de ningún modo quedarse en términos vaciados de contenido. Es un modo de proceder excesivamente vulnerable a las ideologías. Esta prevención es todavía más necesaria en lo que responde al orden internacional en donde se dan graves incoherencias. Solo una concepción fuerte de la familia sirve para guiar a la humanidad. Lo mismo sucede cuando hablamos de fraternidad que corre siempre el peligro de diluirse en una igualdad sin más contenido que el de asegurar el espacio vacío en donde cada uno puede realizar su propio pan sin contar con los demás. y el atuismo se ha basado en este tipo de relación universal meramente formal. La gran deficiencia que ha llevado es la incapacidad de crear una auténtica comunión de personas vínculos estables. Esto es debido en primer lugar al mismo concepto de lo humanum que tiene que ver con la capacidad de generar vida como es propio de la familia. Desde el principio no se puede considerar una relación simplemente biológica sino de verdad personal. Esto se expresó teológicamente sobre todo a reconocer a María madre de Dios y no sólo de su naturaleza humana. Pero esta relación tan directamente personal no deja al lado lo que es la naturaleza en cuanto tal sino que la integra de un modo universal. La recoge dentro de una llamada donde el amor es la luz que ilumina lo íntimo del hombre y con ello la abre a una comunicación universal presenta al hombre algo más grande que él mismo dirigido a una excelencia que experimentamos inicialmente la comunión de personas que da familia. En conclusión está en germen una nueva humanidad nacida en la misericordia de Dios aquella que María canta que llega de generación en generación porque constantemente engendra hijos de Dios. Para hablar tal como dice el Papa Francisco es como se cumple la primera promesa de la fe de ser Abraham la bendición a todos los pueblos. La familia cristiana es entonces la esperanza de la sociedad porque anuncia y genera la nueva humanidad en el sentido más fuerte y determina. Es el lugar donde se genera el sujeto capaz de responder a su vocación al amor y en donde las relaciones constitutivas tanto de la sociedad como de la iglesia tienen su asiento. Se ha de ver como una fuerza de Dios en nuestro mundo que es capaz de hacer brotar algo nuevo. Por ello hacia el camino de la iglesia donde ésta encuentra a cada hombre dentro de la realización de su vida. El anuncio de Isaías es ahora la luz para el camino de la familia como germen de un mundo nuevo un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva de sus hombros el principado que es un hombre maravilla de consejero Dios fuerte Padre de eternidad Píncipe de la Pana Muchas gracias. Gracias.